Bueno, hola a todos, quiero mostrarles como voy a hacer la poda esta, es una poda intensiva, vendría a ser en una higuera. Lo que voy a hacer es ir reduciendo el árbol todo lo que se pueda para atrás, para después volver a formarlo desde el pie vendría a ser. Aquí retiraré esta rama, sacaré toda esa y aquí retiraré por acá, acá o acá arriba, acá para retirar acá arriba, este gajo, todo ese gajo grande se va todo. Y aquí pasaría lo mismo, retiro esta parte alta y después nuevamente retiraré ese gajo ahí, cosa que vaya bajando, ven que todo este gajerío nuevo, bueno, todo este va a ser el próximo, el futuro del árbol. Pero yo lo voy a cortar por ahí y vamos viendo. Bueno, más o menos con eso, dicho eso, vamos a ir mostrando a ver cómo se hace la poda. Y tal, vamos a ir formando el árbol, ya el año pasado la experiencia fue buena, buena producción y este año, a ver si lo coloco ahí. Ahí va. Ahí va. Con eso mostraremos cómo queda la poda. Aquí va, aquí va. ¡Gracias! 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 Se puede ver claramente que el árbol estaba afectado, digo, en su interior estaba afectado y bueno, es lo que estamos tratando de llevar a una rama buena que por lo que veo hasta ahora la mejor rama es esta es un chupón que salió allá abajo, bien espectacular después más o menos este año se va a quedar todo el árbol como está pero probablemente después va a ser el futuro líder y el que va a manejar todo el árbol va a ser este gajo yo ahora lo voy a cortar por acá a ver si puedo enfocar por aquí y está y acá se me va a ramificar todo el árbol se va a ramificar todo y bueno, con eso vamos a ir viendo bueno, continuaremos con la poda y después veremos como les muestro todo bueno, me queda poco del árbol para podar y ahora más o menos terminaremos con esa parte que es lo que me estaba faltando y ahora más o menos voy a ponerlo, por qué me quedó ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya quedó Quedó toda la altura más o menos de los brazos Más o menos ahí donde yo llego Es la altura donde están las ramas Bueno Ahí Uno ya puede empezar a cosechar los higos desde el suelo Y lo otro que hay que solucionar Es el problema De la pudrición de las ramas Pero bueno, eso hasta que no se tenga ese nuevo líder Que estaba señalando hoy No se va a poder tener Pero por lo menos ahora lo que le vamos a dar al árbol es mucho vigor Que es lo que el árbol está aprizando Un buen vigor Eso lo va a hacer crecer con fuerza Va a producir Porque de acá, de todas estas ramas que hay acá Todo va a sacar la nueva producción Es impresionante lo que va a producir este año Bueno Y ahí va quedando Bueno, es una poda más que hay que mostrarles Este árbol yo ya lo había bajado un poco el año pasado Y este año más o menos terminé lo que es la altura Ahora lo que viene es la parte de hacerlo nuevamente al árbol Bueno, con esto quiero dejarlos Hasta luego, gracias